Triste Que bueno es el maestro Con quien le podré pagar Cuando te dio nada caso En el mundo de maldad Que se dio su santa mano El me quito Me da Maestro 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 De Galilea Que vive Nafragando Como barco En la marea Maestro 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 Te enlazaré No me olvides De lo tuyo No lo sé Te enlazaré Te enlazaré Te enlazaré Y en la marea Y en la marea Te enlazaré 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 Soy libre Padre Gracias Señor Y alába Papá Te enlazaré 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 Gracias por ver el video